Gracias por haber venido el día de hoy. Este es mixto Tercera Acústica. Fue agradable ver que en esta versión se inscribieron más de 500 muchachos y a diferencia de la primera vez, casi el 98% de las canciones no han sido temas propios. Gracias por ver el video. 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 Gracias.